Un día nuevo al despertar, el domingo nos va a encontrar, para reírnos entre amigos. Por eso quiero que te subes, y que también tu voz se escuche, yo quiero que tú estés acá. Vale por tres, vale por tres, multipliquemos el amor que vos tenés. Vale por tres, vale por tres, porque la vida con amor más linda es. A partir de ahora, quédate con Lourdes Sánchez, Lizardo Ponce y Moni Yardina. No te vas a quedar fuera de nada. Vale por tres, hasta la una en 97.5. Vale por tres, vale por tres, multipliquemos el amor que vos tenés. Vale por tres, vale por tres